Hola amigos, pues espero se les estén pasando de lo mejor hoy en este día Estamos en el ombligo de la semana Pues traemos esta nota que está muy importante señores Aquí explica como el presidente Andrés Manuel López Obrador Quiere que sea la guardia nacional Pues vamos a ver amigos, miren López Obrador, la guardia nacional será como el ejército de paz de la ONU Les explicaré los detalles señores, pongan mucha atención a esto Frente a las voces que se oponen al nuevo cuerpo de seguridad El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que será similar a las fuerzas de paz de Naciones Unidas J. Cortesía Presidencia El presidente de México Andrés Manuel López Obrador En conferencia de prensa que se realizó en Monterrey, Nuevo León Dijo que la guardia nacional será como las fuerzas de paz de las Naciones Unidas Mejor conocida como Cascos Azules Sí señores, como los famosos Cascos Azules Que han estado a todo alrededor del mundo ayudando a las personas Ya lo vimos en el caso de Haití y tantos lugares que aquí se va a mencionar Escuchen bien Se van a respetar los derechos humanos Para que se tenga una idea clara La guardia nacional va a ser como el ejército de paz de la ONU Que va a tener como fundamento principal Garantizar la seguridad pública Con el respeto a los derechos humanos Y con el uso regulado de la fuerza Indicó López Obrador Hace unos días Jan Jarab Titular de la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ONU Manifestó su preocupación por la creación de este nuevo cuerpo Ante el riesgo que la militarización de la seguridad pública se eleve a rango C Constitucional El mandatario mexicano recalcó hoy que se le dará un giro al ejército mexicano Para que se ocupe de la seguridad pública Nuestro ejército es distinto a los ejércitos de otras partes del mundo No es un ejército golpista Es un ejército respetuoso de la autoridad civil El ejército es leal al pueblo Es un ejército surgido del pueblo El soldado es pueblo uniformado Los altos mandos del ejército no pertenecen a las élites de El poder económico o del poder político No pertenecen a la oligarquía El ejército mexicano es una gran institución Y pensamos que podemos con esta institución Darle un giro de defensa nacional a seguridad pública Explicó el presidente mexicano Así es amigos Así es de que tenemos que estar al pendientes de apoyar a la Guardia Nacional Ya que vemos que es un buen propósito que quiere hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador Pero sabemos que el PRI y el PAN son los que están bloqueando a la Guardia Nacional Se aprobó de una cierta manera pero va a tener un control civil Y lo que quiere el presidente es que sea un mando militar quien dirija la Guardia Nacional Todos sabemos como mexicanos que hay más respeto al ejército Que hacia los policías federales Y mucho menos a los policías estatales Y menos digamos ya a los municipales Se requiere una Guardia Nacional Que esté capacitada Entrenada militarmente Pero que tenga la autoridad De poder hacer cargos civiles Arrestos civiles Ir a prender a un delincuente Desde un ratero Un narcotraficante O asesino Ese tipo de guardia necesitamos Tiene que ser reforzada Y capacitada militarmente Ya no queremos a los mismos policías Que antes no pueden ni correr No tienen la condición física Para perseguir a un maleante Digámoslo así No tienen ninguna capacidad moral Ni están entrenados psicológicamente Ni mucho menos cívicamente Señores Pues ahora es hora Como nosotros como mexicanos Que nos unamos Y apoyemos al presidente ¿De qué manera? Van a decir ustedes Pues sí Cuando haya próximas elecciones Ya no hay que votar Por estos mismos patrañas Que siempre han venido Haciendo el mal El PRI y el PAN Ahora mucha gente Que no votó por Morena Está a favor de Morena Porque se está dando cuenta Que el presidente Andrés Manuel López Obrador Está haciendo las cosas bien Señores Reflexionemos En una cosa Ocupamos La Guardia Nacional Ahora que viene La consulta Hay que votar Por la Guardia Nacional Y que también En cancelen Y se juzgue A los expresidentes Desde el pelón De Carlos Salinas Hasta el Molosonzo De Enrique Peña Tonto Señores Los dejo Suscríbanse al canal Se están informando Aquí con el Viejo Loco Síganme en mi página En Facebook Viejo Loco Noticias O en Top Books También Síganme con Viejo Loco Noticias Los dejo Amigos Y pues Nos miramos En un Siguiente Vídeo